Liberan a camillero detenido por accidente del elevador en el IMSS donde falleció Aitana. El camillero detenido por la muerte de una niña de 6 años que fue aplastada por dos elevadores en el IMSS de Playa del Carmen ha sido liberado. Víctor F. El camillero detenido tras la muerte de Aitana en un trágico accidente en el Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en Playa del Carmen, Quintana Roo, ha sido dejado en libertad. Raciel López Salazar, titular interino de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, informó que se dejó en libertad a Víctor F. El camillero fue liberado después de haber permanecido esposado a una cama del IMSS después del accidente. El camillero, a través de un video difundido en redes sociales, vio a conocer su versión de los hechos, en donde señaló que él también fue una víctima, además de que intentó sacar a la niña con vida sin lograrlo. Se ha informado que el IMSS de Playa del Carmen en Quintana Roo ha iniciado una investigación interna para deslindar responsabilidades por la muerte de Aitana. La Fiscalía del Estado de Quintana Roo también ha señalado que las investigaciones siguen abiertas para dar con los responsables. Mientras el IMSS ha señalado que ya se han separado de sus cargos a los funcionarios encargados de conservación y mantenimiento del hospital mientras continúa las indagatorias. Además de que se presentó una denuncia penal por parte del jurídico a nivel central del IMSS en contra de las empresas Citravems S.A. de C.B., quien es la encargada del mantenimiento de los elevadores y demás personas que resulten responsables. Pero cuéntanos, ¿tú qué piensas? Y para más detalles, no olvides visitar www.debate.com.mx www.debate.com.mx